El Parlamento Europeo ha celebrado este martes su sesión inaugural. Las fuerzas proeuropeas siguen dominando la Eurocámara, pero tanto la ultraderecha como el euroescepticismo han ganado terreno. El hemiciclo está pues más fragmentado que nunca y eso implica que los grandes partidos van a tener que trabajar duro para forjar coaliciones y sacar adelante una agenda constructiva. El nuevo Parlamento tiene ante sí cinco años de trabajo y grandes desafíos. En primer lugar, a nivel de funcionamiento. Estamos ante un hemiciclo más fragmentado que nunca, lo que significa que habrá que trabajar más para forjar consensos, tal y como explica este historiador. Creo que es bueno que la antigua coalición entre los populares y los socialistas haya perdido su hegemonía. Pero la verdadera pregunta que debe plantearse el Parlamento y Europa en general es, ¿podemos ser decisivos o este pequeño juego es tan complicado que nos impide hacer lo que tenemos que hacer? El nuevo hemiciclo contará con siete grupos políticos, mientras que dos formaciones se han quedado huérfanas, los británicos del partido del Brexit y los italianos del movimiento Cinco Estrellas. Y será muy difícil que puedan crear su propio grupo, ya que no tienen los eurodiputados necesarios. Pero los grandes vencedores de estas elecciones han sido los verdes, y su voz contará, tal y como explica este experto. La agenda verde está ahí para quedarse. Se ha instalado en el centro de la agenda europea de los próximos cinco años, y eso significa que la Unión Europea va a tener que cumplir. Y eso no va a ser tan fácil, no va a ser tan simple. Habrá un millón de pequeñas luchas contra la industria, contra los que se oponen a la descarbonización. Además, vemos que muchos nuevos líderes de la sociedad civil son también líderes generacionales. Los cuatro grupos más centristas, populares, socialdemócratas, liberales y verdes, están negociando para definir una agenda común de trabajo, en la que quieren priorizar temas como la lucha contra el cambio climático, las políticas económicas y fiscales, el Estado de Derecho o la inmigración. Ya la primera sesión ha estado marcada por las reivindicaciones, con los independentistas catalanes protestando porque no pueden sentarse en el hemiciclo de la Eurocámara y con acciones a favor y en contra del Brexit. Se lo contamos a continuación en formato breve. La fractura británica en torno al Brexit se ha hecho sentir en la sesión inaugural del Parlamento Europeo. Los eurodiputados, contrarios a que Reino Unido deje la Unión Europea, han reivindicado su posición luciendo camisetas amarillas. Por su parte, los partidarios del divorcio se han puesto de espaldas en el hemiciclo mientras sonaba la oda a la alegría, el himno de la Unión Europea. Las organizaciones juveniles federalistas se han manifestado frente a la Eurocámara para exigir que la Unión Europea se convierta en un Estado federal. Dicen que la dificultad para decidir quién debería ocupar los altos cargos de la Unión Europea muestran los límites del actual sistema. Piensan que los Estados nacionales deben ceder más poder a la Unión Europea, una reivindicación que va a contracorriente de la tendencia actual.